Jerusalén Así la historia comenzó, por su lado un sacerdote pasó Un levita que también le miraba, pero ninguno le ayudaba Un samaritano llegó y su corazón se conmovió Las heridas de aquel hombre cubrió y cabalgando se lo llevó Samaritano, samaritano, qué buen corazón Perder el tiempo aquel hombre herido ayudó Samaritano, samaritano, qué buen corazón Le causaste una solo risa al rostro de Dios Así la historia comenzó, por su lado un sacerdote pasó Un levita que también le miraba, pero ninguno le ayudaba Un samaritano llegó y su corazón se conmovió Las heridas de aquel hombre cubrió y cabalgando se lo llevó Samaritano, samaritano, qué buen corazón Sin perder el tiempo aquel hombre herido ayudó Samaritano, 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 qué buen corazón Le causaste una sonrisa al rostro de Dios Samaritano, samaritano, qué buen corazón Sin perder el tiempo aquel hombre herido ayudó Samaritano, samaritano, qué buen corazón Sin perder el tiempo aquel hombre herido ayudó Samaritano, samaritano, qué buen corazón Sin perder el tiempo aquel hombre herido ayudó Samaritano, samaritano, qué buen corazón Le causaste una sonrisa al rostro de Dios De Dios Al rostro del Señor Al rostro del Señor